San Gil con visión ciudadana Ya está en funcionamiento el primer piloto para el aprovechamiento de los residuos del café, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico de San Gil, en alianza con la cooperativa Comultagro y el apoyo significativo de las familias cafeteras, que ven en esta clase de proyectos una oportunidad para seguir mejorando sus procesos productivos, apostándole a la sostenibilidad ambiental. Rafael Norberto Acosta Wandurraga, secretario de Desarrollo Económico, explique el alcance de este proyecto pensado principalmente para las mujeres cafeteras. Estamos estableciendo cuatro programas pilotos con las diferentes asociaciones de mujeres a nivel rural, en la vereda Resumiderio Bajo, con la Asociación de Mujeres, una asociación que comprende en 18 mujeres cafeteras. Se montó este proyecto, es un proyecto de recirculación de este elixiviado, la Administración Municipal hizo un aporte en el tema de materiales, Comultagro hizo otro aporte y entre los dos, por parte de asistencia técnica, se logró la elaboración de esta fosa con recirculación. Es importante aclarar que estas mujeres también trabajaron, colocaron mano de obra y algunos materiales de la finca, para lograr que este proceso fuera eficiente. El manejo adecuado de las cerezas, producto del beneficio cafetero, puede derivar en abono orgánico útil para la misma actividad, lo que representa un beneficio económico para el caficultor y por supuesto un impacto positivo para el medio ambiente. Nosotros pretendemos evitar el impacto ambiental precisamente de estos desechos y a la vez economizar y crear un abono orgánico que sea propicio para suministrar nuestros cultivos para los meses de marzo a mayo del siguiente año, que es el tiempo de abonar por las lluvias para las cosechas. Pese a la pandemia, la Secretaría de Desarrollo Económico de San Gil no ha cesado en su misión de apoyo y fortalecimiento al sector rural, pensando siempre en procesos que optimicen la producción agrícola y pecuaria y además mejoren la calidad de vida de nuestros campesinos. Ya se vienen analizando nuevos puntos pilotos para esta clase de proyectos, con el ánimo de impactar a muchas más familias campesinas. San Gil con Visión Ciudadana.